Mi nombre es José López Bucio, soy profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana, nuestra máxima casa de estudios en el estado de Michoacán. En este momento soy responsable del Laboratorio de Biología del Desarrollo Vegetal y nuestra principal área de trabajo es el mejoramiento genético de plantas. En el estado de Michoacán sabemos todos que una de las principales actividades económicas es la agricultura y esto se ejemplifica por ejemplo en el caso del cultivo del aguacate. Nuestro trabajo se dirige a entender cómo podemos nosotros manejar mejor la agricultura en el campo para generar una mayor producción con un menor impacto ecológico manteniendo de esta manera a mayor largo plazo la salud de los ecosistemas y las características que han hecho destacar nuestro estado a nivel mundial que es su naturaleza.